Y deja un impresionante rastro de destrucción. La mayor parte del poder de esta tormenta alcanzó su máximo azotando gran parte de Escocia y el norte de Inglaterra. Se registraron ráfagas de casi 100 metros por hora en partes del Reino Unido dañando hogares y calles. También han emitido advertencia de viento nivel amarillo para diferentes condados. Las enormes olas chocan contra el malecón y el faro rocker después de que unas ráfagas de casi 100 millas por hora azotaran algunas áreas del país durante la tormenta Arwen en Sunderland, Inglaterra. Entre ayer viernes y hoy sábado 27 de noviembre, dos residentes han perdido la vida después de que la primera tormenta invernal del año azotara partes de los países con ráfagas de casi 160 kilómetros por hora. Esta tormenta nombrada Arwen por los expertos ha golpeado fuertes partes de Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte y ha causado cortes de carreteras, retrasos en trenes, cortes de energía y gigantes olas. Aunque los expertos en meteorología mencionan que lo peor de la tormenta parece haber pasado, les advierten a los residentes que tengan cuidado al viajar, ya que aún se registran vientos fuertes y fuertes nevadas. Los expertos dicen que la tormenta Arwen ha entregado unos vientos bastante peligrosos durante esta última noche. Sin duda alguna amigos, se está viviendo tiempos difíciles. Desde nos encontremos, andemos siempre con cuidado. Es lamentable lo que le pasó a esos dos residentes. A cuidarnos amigos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.